¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Extraction en el canal y en este vídeo, amigos y amigas, compramos toda la tienda de Rainbow Six Extraction por lo menos las skins que a mí más me gustan como por ejemplo la que estaréis viendo en pantalla ahora mismo que estaba bastante, bastante guapa así que dejar un fuerte me gusta si os mola este tipo de vídeos suscribiros al canal que es completamente gratis y si veo que recibe bastante apoyo este vídeo haré una segunda parte porque la verdad que la gente de Ubisoft se comportó bastante, bastante bien dándome unos cuantos créditos para enseñar la tienda dentro del juego así que amigos y amigas, un placer como siempre y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, vamos allá literalmente comprando toda la tienda de Rainbow Six Extraction a ver, no voy a comprar toda, ¿vale? ya me he comprado esto, no se habrá visto en el vídeo pero me he comprado esto, ¿vale? no voy a comprar toda, vamos a controlarnos, ¿vale? vamos a comprar lo que nos sale de la polla porque literalmente me han dado más de 100 pavos, ¿vale? vamos a ver cómo es la skin esta en el Rogue, ¿vale? creo que es para Rogue bueno, impresionante cómo se ve, ¿eh? mira, mira, ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué locura, eh! ¿Alguna skin para la arma nos han dado? vale, no, pues bueno, ahora la compramos ahora la compramos ¡Qué guapo se ve, eh! ¡Dios! literalmente no puedo, vamos estoy como un crío pequeño, tío ¡Dios! vale por cierto, una cosa a comentar y es que la tienda no es la misma para todos ¿vale? vamos a ver esta de Jagger esta de Jagger no me termina de gustar, ¿eh? esta de Jagger me parece un poco mierda, ¿verdad? ahora vamos con las skins ojo a esta no, esta es un poco mierda, ¿verdad? hostia, qué mala suerte, gente hemos tenido, ¿no? vale, pero ahora no os preocupéis porque aparte hay más... ¡Wow! ¡Damn! ¡Me la pillo esta, bro! ¡Dios! ¡Qué guapa, tío! ¡Wow! ¡Cómo mola, tío! vamos a verla, vamos a verla hostia, cómo mola, eh no tiene ningún tipo de sentido cómo mola esta skin, tío a ver, a ver ¡Ay! ¡Es esta! ¿Cuál es, gente? ¿Cuál es? ¿La que hemos comprado, chavales? ¿La que hemos comprado cuál es, gente? me debería de salir, ¿no? o no me jodas que solamente la hemos comprado para esas tres armas me tocaría bastante la polla ¿en serio? ¿soy solo para esas tres armas? ¡Ah! vale, me ha cambiado la tienda ya pues esta también nos la pillamos ¡Jijijiji! ¡Ay! vale, son universales son universales pero espérate, espérate, espérate ¿por qué no la tengo aquí, bro? ¿Esta skin por qué no la tengo aquí? vale ¡Ah! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Dios! ¡Son universales! ¡Qué guapada, ¿no? ¡Dios! ¡La de Tachanga! ¡Calmaos! ¡Calmaos! ¡Tranquila! vale entonces ya al Rook lo tenemos equipado a lo que es Rook lo tenemos ya bastante bastante equipado bastante flow bacano ¿no? mirar esto literalmente ¡Ah! no puedo ponerlo de... no puedo poner... aquí, aquí, aquí mirar esto literalmente lo tenemos muy flow impresionante ¡Dios! ¡Cómo mola, eh! literalmente lo voy a sacar captura incluso tío ¡Dios! ¿Cómo se ve, eh? qué maldita locura gente, la verdad bueno vamos a seguir viendo a ver ¿qué skins hay más? estas son una putísima mierda la verdad que a mí perdón menos no me gusta ¡Vas a comprar estas! ¡Mirad esto, bro! ¡Qué completa! ¡Lo confirmamos también! ¡Por ahora! ¡Dios! ¡Qué guapas, tío! ¡Cómo molan, eh! literalmente son una completa locura vamos a equiparla ya en este arma supongo que será mira me molesta mucho que no te salga como recién comprado ¿sabes? como una alerta ¿sabes? ¿pero si la he comprado ya? ah ¿vale? ah, vale pero que me pone como RC como que la he comprado ¡Qué guapa, eh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué guapada de skin, loco! ¡Dios! ¡Cómo mola, tío! literalmente estoy en un sueño tío ¡Cómo mola, tío! vale, pues de momento llevamos esto, eh de momento llevamos esto decir que la tienda no es la misma para todos así que uff es que está está muy guapa, eh es que yo estaba bien está muy guapa, eh vale, a ver nos compramos alta chanca full el bundle entero comprar bundle ¡oh! me han hecho una rebaja gente han hecho una rebaja en la tienda que grandes, ¿no? vale hasta el 17 de septiembre de 2022 el 10% de descuento solo se aplica a las compras hechas con crédito REAC ¡qué guapo, tío! me han hecho un descuento de 10% tío ¡qué guapo! gente, pues me pillo el bundle entero me suda la polla la verdad ¡Dios! ¡qué guapada de bundle! me lo pillo 100% tío ¡vamos! ¡vamos! y encima con este con este bundle ¡qué guapo, tío! ¡Dios! no puedo estar más contento ahora mismo, eh mirar esto, tío mirar este bundle ahora mismo, gente tipo ¡qué completa locura de bundle, tío! ¿cómo puede estar tan guapo, tío? impresionante, gente impresionante la verdad tío ¡oh, tío! bueno, ¿seguimos comprando cosas o qué? seguimos comprando mira, sé que si como vamos comprando nos salen nuevas vale, esto de Ico es bastante random, ¿no? al fin y al cabo ya sabéis que tampoco voy a derrochar ¿no? pero pero está bastante bastante guay a ver, esta no me termina de gustar prefiero la que tengo incluso, eh prefiero la que tengo esta no me termina de gustar esta no me voy a comprar esta tampoco esta tampoco esta tampoco no me gusta nada vale, vamos a comprar esta esta mola y mucho esta mola y mucho 360 créditos ¿cuántos son 360 créditos, tío? si 360 créditos no son nada literalmente 360 créditos son menos de 5 pavos son 2 pavos y medio es una locura, ¿verdad? bueno, pues perfecto vamos a ver cómo se ve a ver a ver es que se ve muy guapa, eh las cosas como son mira, mira, mira tío mantecón mantecón del bueno, eh qué guapada, eh cómo mola, tío bueno, estoy haciendo vosotros lo estaréis viendo en forma de vídeo pero estoy haciendo esto en directo y la verdad que es una completa locura cómo se ve todo, tío vale, esta sé que es ya un poquito mierda, gente a ver, tengo muchos créditos ¿me compro cosas ya solo por ver por ver lo que hay? o sinceramente me espero y vosotros en el vídeo vais a ver un breve corte y yo voy a ver un día entero y mañana vuelvo a grabar este vídeo y vemos lo nuevo que hay en la tienda porque lo que no quiero hacer es tampoco sabes, tipo gastar por gastar por ejemplo esta cabeza me mola me la voy a pillar ¿vale? esta cabeza me mola me he comprado el bundle entero me he comprado el bundle entero no puede ser no puede ser no puede ser que me bueno, pues bienvenido sea Jager te tengo a nivel 10 amigo venga hostia puta tío pues bueno es lo que hay amigos es lo que toca bueno, está guapa igual está guapa no, no podemos quejar está bien ¿sabes? mola hostia puta tío que imbécil chavero joder mira que guapo está esto wow que completa locura tío que completa locura como se ve gente a ver nos han puesto un nuevo bundle mira nos han puesto este de la llamativo gente nada pero no me termina está muy guapo buen culo por cierto pero no me termina de convencer a vosotros que os parece no me termina de convencer amigos no me termina no me termina la verdad no es que el bundle está muy guapo no sé si pillármelo tío mola mucho mola mucho me lo voy a pillar coño a tomar por culo vale a ver pero si yo quiero comprar esto vale no tipo eso es es que antes me lo han comprado entero no entiendo bueno pues lo quiero entero vale confirmar compra confirmar compra a tomar por culo bien me gusta chavales venga laela también equipada full equipada a ver si nos sale bueno a ver si nos salen más cosillas para comprar la verdad es que tenemos un montón de créditos sinceramente esto es una locura la verdad a ver si nos sale algo más ojo ojo ay no tenemos nada más chavales no tenemos nada más es esto lo que hay ahora mismo es esto así que nada vais a ver un breve corte eeeh incluso no así se va a ayudar el vídeo si queréis un vídeo de comprando todo lo nuevo que haya en una próxima tienda apoyarlo con un fuerte me gusta suscribiros al canal que es completamente gratis y si se que se ha quedado un vídeo de 8 minutos y pico pero oye yo creo que ha estado bastante bastante guapo hemos comprado el uniforme entero de ela que está super guay vale está super guapo es este de aquí vale también hemos comprado el bundle de rook que lo hemos equipado tremendo aparte con estas skins que le quedan bastante bastante bien hemos comprado también el bundle entero de tachanka que queda muy pero que muy guapo la mejor skin ahora mismo que hay dentro de Rebusy Extraction literalmente y también que hemos comprado más el de Jagger hemos comprado el de Jagger más luego todas las skins que hemos comprado de armas que es una es esta y luego también hemos comprado dos más que son una completa locura así que oye yo creo que ha quedado un vídeo bastante guapo apoyarlo con un fuerte me gusta si os molan los vídeos de Rebusy Extraction y nos vemos el próximo chao adiós gracias gracias ¡Suscríbete al canal!